Para hacer una declaratoria de un tema que está en esta fecha, nosotros como hija de la Bahía, como directora de la Bahía y como los terrenos que están vendiéndose, como hemos dicho, que se está hablando con relación a la instalación de una planta desigladora, pues está en nuestro territorio, servimos aquí de canal para que nuestros compañeros y colegas puedan hablar del tema. Y aclarar la situación errada de comunicación que se está defamando de diferentes medios, simple y llanamente, planta desigualdad, no es lo mismo que ver de eso. Nosotros, ninguno de los ACAR, estamos de acuerdo con el verdadero, como se dice. Nosotros lo que estamos de acuerdo es hacer cumplir la ley 225-20. Nosotros estamos dando todos los pasos del lugar en el medio ambiente. Como manda la ley, ya han venido los técnicos del medio ambiente a hacer los levantamientos en varias ocasiones. Y es el punto ideal para montar la planta desigualdad, la cual nosotros estamos de acuerdo con el avance de nuestro municipio. Y bajo ningún concepto, nosotros vamos a estar en contra de la salud de nuestro pueblo, porque nos castigaría el pueblo si nosotros estamos en contra de la salud. Quiero expresarme tanto a la comunidad de La Guayera como a todo el país, porque ya veo que esta planta no solamente está buscando la manera de instalarla solamente aquí en La Guayera, sino en todos los municipios que allí requieran. Les pido a la población, primero, tener la capacidad de aquellas personas que vengan a orientarnos a cada uno de nosotros, así como lo han estado expresando los demás, que será realmente una solución. Porque no solamente, como les decía, será instalada solamente aquí, sino en diferentes posiciones del país. Que se ha dicho, se ha estado morando, se ha estado recibiendo dinero. Ni siquiera se nos ha propuesto recibir ningún fondo monetario para que eso sea instalado. No estábamos de acuerdo en que se instalara ese MERCA Santo Domingo. Sin embargo, hoy en día, el MERCA ha sido una solución, no solamente para nosotros, sino a nivel nacional. Entonces, pueblo de La Playa, debemos reflexionar antes de salir a pelear por una causa, saber por qué vamos a salir a defender. Las voces que se han escuchado, que rechazan la planta, ellos lo que justifican es diciendo que ellos no se oponen per se a que se instalen, si no es el lugar donde se quieren instalar. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? En Estados Unidos, en el río Javier de Puerto Rico, en el río Costa, en pleno marco, instalada en una barcaza, hay una planta de bicicleta. En Alemania, la mayoría de los países de América Latina y del mundo, la planta de bicicleta, conviven con la corrupción. Además, ¿qué es lo que produce los desechos? No es la basura PC, el líquido que se produce es la basura, que es un líquido que exigua la salud, y ese líquido se va a convertir en el nuevo costado. Primero tú tienes que ver, analizar el proyecto y discutirlo, y no salir sin conocer la iniciativa. Y nosotros no nos oponemos a un debate si ellos son amantes a la naturaleza. Que se sienten a discutir, tanto con Medio Ambiente como con la compañía, a discutir con la más comunidad, y discutir sobre el tema de la instalación de las plantas de bicicleta y que se vende, está politiciando. ¿Ustedes tienen ya a mano algún estudio técnico sobre el impacto que va a tener la ubicación? Cuando ustedes necesiten sentarse como periodista y como municipio, nos sentamos a hacer un debate sobre el tema. Que nueve veces la planta será instalada en la circunstancia, y después que se cumpla con los procedimientos constitucionales, ilegales y medioambientales sobre ese tema. Porque es lo que se trata, porque todo lo que se trata es que todo municipio de aquí tiene que saber qué es lo que significa una planta de reciclaje, señores. Y han querido confundir con politiquería, una de ellas que participó, fue en la elección y perdió a la diputada, y otra, gracias a la pobre, que le hizo un favor, tiene una posición aquí de segunda, porque fue en la elección del 2016. Nosotros tenemos un compromiso solemne con nuestra comunidad, a nosotros nos dijeron para trabajar, y nosotros, base a ser cristianos, y base a nosotros, nuestra idea y nuestra dirección en eso, no me vas a enfocar, a mí nadie me va a hacer enfocar, y yo he sido lo que estamos aquí. Más criticado, más sin embargo, el tiempo que está demostrando, ha dado buenísimo de San Carrizo, que valió la pena, porque yo tengo el terreno y lo hice. Un terreno que luego el mismo alcalde, pues nos va a invitar a una vista, porque son unos terrenos muy amplios, y la comunidad tendrá una vista pública desde el terreno, para que puedan también tener conocimiento. El drogán nos duele, somos hijos de la guayla, por tal razón en ningún momento vamos a firmar acuerdos, que beneficien monetariamente a ninguno de nosotros, sino acuerdos que puedan venir a traer soluciones, como lo ha indicado nuestro poder, a la comunidad. Al alcalde de Luis Opañagua se le acusa, de que él apoya ese proyecto, porque el terreno son de su propiedad, ¿qué nos puede decir sobre eso? La explicación se le acaba dando la POPIC, y también la explicación se le está dando el compañero Cristian Encalación, y también el seguidor es porque nosotros estamos de acuerdo con la planta reciclada, o sea que está de más hablar del lugar. Y a lo que el Perogán debió ponerse a los puntos de droga que hay aquí dentro del municipio de Perogán, que son lo que verdaderamente le hace daño a donde está bajando el municipio. Esa tontería de que el jurado nos va a vender, eso no es nada, eso no es nada, eso es totalmente chismografía. Vamos a estar con una chismografía, que dos o tres, y algunos de ellos, tienen antepedientes en el despreco, que no me hagan la plaza, que yo le presento a la prensa. Uno de los que está por el gobierno tiene antepedientes en el despreco, conjuntamente con el exalcalde, y otro tiene el orden de arredo por homicidio, que lo está buscando la policía. Esa planta de reciclaje, la misma planta, tiene una planta de tratamiento. Que lo desidiado, los líquidos que se producen de los desechos sólidos, cuando se comprimen los desechos sólidos, pida un líquido que le llaman los científicos desidiados, ese líquido se va a convertir en agua potable, ahí saben de agua potable. ¿Cómo tú crees que la postura va a permitir que en su distrito municipal, donde ella es, y yo también, vamos a permitir la instalación de un meterreo? Eso son chismografías, eso son de confundir de personas, que nunca han logrado una posición. Los ayuntamientos van a tener acción en la compañía, no va a caer en el reto. Los ayuntamientos, lo que vamos a producir, producimos desechos sólidos, la basura no es regalada a la compañía, y en la basura se le va a vender a la compañía. Dependiendo la cantidad de desechos que tú producas la guardia, tú vas a recibir a la telegera. La compañía es una sociabilidad con los ayuntamientos, y de acuerdo a la ley, de acuerdo a la constitución, los ayuntamientos tenemos la facultad para contribuir en el marco de la vida. Como sala capitulada del distrito municipal de Aguario, nosotros siempre, como bien mencionado, le apelamos al diálogo. La institución, los ayuntamientos, le permitimos a todas las organizaciones, juntas de vecinos, que pueden ir allá al ayuntamiento, y nos reunimos, y tratamos, por ejemplo, de socializar esos temas, y lo que nosotros no podamos asistir, tratamos de buscar técnicos para que nos ayude, porque aquí no es que estamos puestos a que se dialoguen. Nosotros, como bien digo el honorable, no hemos recibido dinero, y se nos ha insinuado que vamos a recibir dinero, sino que estamos siempre a la disposición de los mayores beneficios de la comunidad. y que todos los municipios, no es que no haga protesta pacífica, pero que por favor, no violente el derecho de tráfico al régimen de mar.